Me llamó la atención, mucho, el por qué lo de Raquel, pero como aquí todo mundo comparece y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, aprovecho para decirles que estoy muy orgulloso del programa que dirige Raquel, el de las universidades, Benito Juárez. Es uno de los mejores programas del gobierno, porque le da la oportunidad a miles de jóvenes, de familias pobres, de terminar una carrera. Estamos hablando ahora de más de 40 mil alumnos, vamos a llegar a 60 mil. Esos alumnos todos estudian becados, reciben dos mil 450 pesos mensuales de beca. Eso no lo dijo Raquel. Se construyeron las instalaciones, alrededor de 100. 128 ya están. Las aulas, todas hechas a partir del clima y de los materiales de construcción de la región con un modelo arquitectónico de primera, no son las aulas casi prefabricadas.